Buenos días bichis, vamos en el coche con mi mamá, voy a hacerme las uñas y me he levantado echa un tiro toda la mañana corriendo para dar el biberón a Erika, para darle el desayuno a Hugo y no soy persona, ahora mismo, no soy persona, Dios mío, tengo un careto, no me he podido maquillar nada de nada mi madre no ve un carajo, porque el coche no se calienta un desastre Erika se ha levantado con muchos mocos pero bueno, ya está huerto a ver si llegamos ya, me haga la uña, nos vamos para casa, puedo desayunar porque si no, hasta que no me tome mi café, no se perdona, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola guapa, hola, mira la queca, uy, hola, 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 hacer, vamos a curar, queriendo chupete, quiere chupete Erika este chupete quieres, juancelo en un lugar muy en mercadona la compra de a los niños allí en la casa de mi padre porque va muy más rápido y porque tu padre ha dicho que te quede quedar con la niña también que por cierto me han llamado a la guardia y me han dicho que entra ya el lunes ahora toca pasar lo malo a la mente tú tú te has acostumbrado tú te has acostumbrado pero lo malo ahora te toca a ti para la mano a la mente ahí está pero bueno ya está está bien para las dos porque ya va a estar entretenida y yo también tú vas a estar entretenida bueno sí eso sí es verdad pero tú nunca vas a tener más tiempo para leer las cosas a las ganas para editar para esas cosas y allí están en la casa de mis padres, mi hermana y mi sobrino que han estado los reyes en la casa de mi hermana y le han traído los regalitos a los pequeños a Benke bueno ¿tú qué te cuentas? ¿qué tal tu día de trabajo hoy? hoy me va a costar dinero y otra más hoy he perdido dinero no sé, es que me lo han dado de menos yo lo he contado mal no sé, me ha caído dale vamos a ver hoy me va a costar dinero y otra más no me hubiera valido haberme cago todo ya te digo yo jajaja mi moto bueno vamos a leerte Don Tieno a mi suegra está resfriada y se piensa que es el virus ahora te voy a buscar a ver y lo veo ¿tú puedes grabar en allá? sí, ya grabo ahí no, ¿ves? ahí está por el suelo vamos a ver mi madre no está muy contenta a ver mamá no aquí no está, es amor a ver imbécil ah, qué incómodo uff ni un imbécil es de uno nada más de uno como de un orificio ¿y tú lo han llevado al cuarto? sí y ahora qué es lo que tienes que hacer aquí está la moto, mira dónde está ahora mojarlo bien mira con el caldo de aquí lo he visto después hace esto una reacción o algo, ¿no? ahí va, digamos que te dé a los mocos pegados con el caldo y ahí vino y ahí vino ¿y ha sacado el de eso para echarlo? no, lo he sacado lo he sacado está, ¿no? ahora mamá mío, hay que mezclarlo no lo mezclan hace nada hay que mezclarlo todo esto ve que debe ser de si afecta las manos una dos tres cuatro cinco vamos a verlo lleno vamos a verlo lleno a ver si te pasa si son cuatro he echado cuatro son quince minutos, ¿no? eso dice entonces habrá que esperar bueno ¿y cuánto hay que poner? ¿se tiene que poner eso? ¿cómo? se supone que le tienen que salir dos rayitas pero lo estás cogiendo y todo color hombre, porque hay que esperarse quince minutos a los quince minutos saldrá, ¿no? ahora vean negativo ¿estás quedando más tranquila? jejeje pepe, pepe la cosita es así ¿así es? no ya hemos llegado bichis mira todavía tenemos el árbol ahí no nos ha dado tiempo quitarlo eh mañana por la tarde o el domingo lo quitaríamos ya me da una pelita me da una pelita me da una pelita porque es que ha quedado tan bonito tan bonito las primeras navidades de mi niña primeras navidades siendo cuatro bueno y la pelita también le he comprado también a Erika no sé si os lo he dicho bañamos de la guardia y empieza el lunes va a empezar con el periodo de adaptación y le he comprado su mochilita mirad os la voy a enseñar mirad Erika cuidado cariño enseñar a los bichis mirad mirad que mochilita para la hermana le he puesto aquí el nombre ¿dónde? 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 el nombre de la hermana y son las 7 de la tarde me voy a poner tiamita y voy a tender la ropa pero es que no me da tiempo de tenderla tengo que subir a las botellas a tender la ropa y tengo que poner una no y tengo que poner otra lavadora con ropa de Erika porque mañana creo que me va a hacer totalmente imposible porque o se trabaja mañana y tiene un horario un poquillo yo le he trabajado de 9 a 1 a menos cuarto y de 2 a 7 de la tarde y creo que me va a hacer totalmente imposible de estar limpiando la casa con el lavadora y demás así que voy a aprovechar ahora y si puedo dejarme la ropa aunque sea tendía para recogerla mañana y ya está creo que me hace menos y es lo que pasa pues ya tendía la ropa he pasado un día y además me he quitado el maquillaje también tengo la cara a coberda oye por cierto nos hemos enseñado las uñas mirad y Erika está aqui a dormir y Erika está quedando dormida mira ya no hay nada Está disfrutando ahí el papi Ahí está Pues mira, uh Está comiendo Bolas, ¿sí que tiraron los reyes? Bolas ¿Que tiraron los reyes? Y nosotros vamos a poner algo en el Netflix Estoy comiendo bolas Que me has tirado los reyes Mira De hecho, me sigo atendiendo Pues todavía tengo que atender a ver a la niña Porque mañana es que no me va a dar tiempo, ya verás ¿Qué? 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 ¡Parece a los coser loco! ¡Ay, sí, me parece! ¡Buenos días, bichis! Estamos en un nuevo día Y ayer no estoy grabando Me fue completamente imposible seguir grabando Creo que lo último que visteis fue que cuando llegamos Tuve que tender ropa Os digo que nos acostamos a las 1 de la mañana Comí a las 12 Que para mí eso es muy mala idea Porque yo, la dirección mía como que no Y fue malísima, pero malísima idea Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un día es un día Además que es que vino El padrino de la niña José Y le trajeron los reyes a José A su casa, los regalitos de los niños Y vino y lo trajo ¿Qué te pasa, cariño? Toma mi vida Mira, se ha levantado con el ojo malito ¿Quieres dormir ya? ¡Vamos, momi! ¿Sí? Toma mi vida Toma Ya Vamos, momi A ver si puedo de ala dormir Cha Aquí seguimos bichis Miradla Que os he venido con meis ahí Y nosotras ponemos que he dado aquí de mierda Y tengo que deciros que estoy regulada, ¿vale? Hoy sí he empezado a encontrar regular Pero es que como os he echado mal Hugo también, Erika, mi madre y eso Pues al final tengo que caer Es que es así Es que es así Es que en la casa si cae uno pues caemos todos Esto es normal Lo raro sería de que no nos pusiéramos malos Y ahora ya ha comido Erika Y ahora le voy a dar al bibi cuando lo pida Y después sobre las cuatro, cuatro y media Por ahí Supongo yo que me pedirá a dormir Está malosquilla también mi niña Es que sí, cariño Tiene el ojito malo Se lo estoy limpiando con suero Porque tengo que cogercita con la pediatra Para ver si me mandan algo Para cuando tenga los ojitos así malitos O lo que sea Pues yo creo que Erika lo va a pasar con Camilo Casi siempre tengo los ojos malos A ver si me puede mandar algo Para cuando lo tenga así ¿Qué te pasa, cariño? Como chaco en la boca Te doy la pirretta, mi vida Sí Le voy a dar la pirretta y el bibi Porque ya ha quejado el bibi Miradlo Ya, chaco, cariño Vamos a tomar el bibi Fiebre no creo yo que tenga No la noto yo calentita ni nada Ya, chaco, cariño Le voy a dar el bibi Bueno, pues estoy haciendo una crema de verdura Que lo que he dejado ha sido calabacín Cuerro Patata Y cebolla Y estoy cociendo dos huevos Porque voy a A A usar a leshuva que está ahí Para que no se ponga mala Y le voy a echar Palitos de mar Atún Los huevos Y salsa rosa Es como un coche de marisco Pero Sin gamba Mira Como estoy Estoy fatal Estoy fatal Mi maldito Sé que no puedo respirar Debe ya Pero tú no sabes mejor Pero hoy Hoy no sé por qué Empezar a perder la voz ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué? Me duele ¿Qué es que te duele? La boca ¿La boca? Sí, te diría tanto Ay Y ahora Y ahora Tacho Y papá Y ahora Por eso Me duele la boca ¿Sí? No hables más ¿Vale, cariño? ¿Vale, cariño? ¿Vale, cariño? ¿Vale, cariño? ¿Vale, cariño? ¿Vale, cariño? No hables más ¿Hugo? Hugo ¿A que yo no te duele la boca? No Pasa de mí Pasa de mí ¿Eh? ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Sí Me voy a comer un caramelo de los reyes ¿Caramelo? Sí ¿Diez minutos? Sí Pues bueno, bichis Hasta aquí el vídeo de hoy ¿No voy a comer? ¿No voy a comer? Hugo está en su cuarto Está recogiendo Los juguetes Hugo está recogiendo Los juguetes Hugo está recogiendo Los juguetes, bichis Vale, yo con lo diga Es que le digo que él diga Allí está ¡Aquí vengo! Venga Ya recogiendo los juguetes Muy bien No, no, no Pues para el garaje Que está en la cama ¿Y el garaje dónde va? En el fofa En el fofa Que estoy regular, ¿vale? Estoy resfriadilla Digo yo Que se la resfriadilla ¿Ya? Sí Ya recogiendo los juguetes, bichis Hasta que ya vamos a dormir ¿Por qué vamos a dormir? ¿Por qué vamos a dormir? Porque es de noche Y la vigila ¿Ve? De noche De noche Ya está aquí el video de hoy Ya está aquí el video de hoy Porque queremos mucho Queremos mucho Y os mandamos Miles Miles Y miles Y miles Y miles Y difícil Pero Muy bien Así 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 con la mano Así 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 Por la mano así 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 ¡Pah!